El Alerdieguna es un día muy especial para quienes conformamos la familia Geltzale. Una cita, siempre el último domingo de septiembre, que este año cumple su edición 43. Euskadi, Aurrera de Arrayo. Euskadi sigue avanzando. Este es el lema que hemos escogido, porque en un contexto político y económico delicado, Euskadi y las personas que aquí seguimos trabajando para disfrutar hoy y mañana de cotas de bienestar impensables hace 43 años. Tenemos problemas, por supuesto, y lo sabemos, pero también avanzamos en su solución. Seguimos avanzando en la dinamización de la actividad económica y empresarial. Hemos conseguido ya bajar del 10% la barrera del paro. Seguimos avanzando en políticas y conciencias sociales. El modelo vasco de protección social es aplaudido más allá de nuestras fronteras. Seguimos avanzando en programas e inversiones que posibiliten que las vascas y los vascos sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestro sistema de salud y de la educación que recibe nuestra juventud. Seguimos avanzando hacia el reconocimiento de la existencia de la nación vasca, tal y como reza el artículo 1 de nuestros estatutos. Decía antes que tenemos problemas, sí, los tenemos y los conocemos. El paro, la precariedad laboral, la brecha salarial, el difícil acceso a la vivienda, el envejecimiento demográfico, la lacra de la violencia machista. Y tenemos grandes rectos. Permítanme que señale tres de ellos. La consecución de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Proporcionar una cojoidad eficaz y digna a las personas que cada día llegan a Euskadi procedentes de otros países y de otras culturas. Y afrontar entre todos y todas la amenaza que supone el cambio climático. Un desafío que va a estar muy presente en este Alder Dieguna, tal y como posteriormente os explicará Gorka Mostajo, miembro del Consejo Nacional de Euskogastedi. Como cada año, el Alder Dieguna contará con distintas actividades en un día en el que se va a primar el encuentro. Y la confraternidad entre las gentes venidas de todos los rincones de Euskadi y muchos acompañantes de otras naciones que también nos quieren acompañar. Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Flandes, Bretaña, Georgia, Venezuela, etc. Pero sí quiero destacar este año la presencia del presidente de Córcega, Gil Simeoni, y del presidente de la Organización de la Democracia Cristiana Americana, Juan Carlos La Torre. Las cifras son un año más espectaculares. Cerca de 90 voluntarios y voluntarias trabajan desde hace un mes en la organización del evento. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento en nombre de todos y todas las militantes de AJPNV. El Alder Dieguna ocupará 400.000 metros cuadrados, de los cuales 130.000 corresponderán a la zona de la celebración, 25.000 a las carpas y el resto a aparcamientos y servicios. Se instalarán 28 chosnas, 140 comedores y se servirán aproximadamente unas 20.000 comidas. Habrá, como el año pasado, chosna de la extraterritorial de Venezuela. También se van a sumar a la fiesta gastronómica nuestros socios, socias y amigos de Compromiso por Galicia.